Una de las chicas Venga, otra de las chicas, otra oportunidad Chicas No voy a decir nada más La siguiente canción pertenece a una serie que, bueno, grabé el año pasado y este año volvemos a hacer segunda temporada La serie se llama Yo Quisiera Así que quien se la sepa, que la cante, esto es Yo Quisiera Suave como la brisa, con solo una sonrisa Escucho Venga, otra de las chicas, otra de las chicas, otra de las chicas Yo Quisiera Yo Quisiera Yo Quisiera Suave como la brisa, con solo una sonrisa Vas a abrir todas las puertas de tu corazón Por solo verte, por solo conocerte Contaré a cada vez en esta estación Tengo mil besos, deseando hacerse besos Quiero ir a buscarte a tu habitación Otra vez en esta estación La mano es fácil no se hará mucho daño Y si no hay tanto de ti, no es difícil, es menor Yo Quisiera Quisiera ¡Arriba! ¡Yo quisiera! ¡A vernos, chicos! ¡Ey, tú, yo quisiera! ¡A vernos, chicos!